Es una alegría enorme compartir esta noche la presentación del disco de Damián Lemes aquí en la Casa de Entre Ríos. Para mí la Casa de Entre Ríos en Buenos Aires tiene un valor muy simbólico. Cuando empezamos a pensar un lugar apropiado para presentar este material, enseguida surgió la idea de la Casa de Entre Ríos como símbolo. Todo tiene un hilo conductor, la música tiene el hilo conductor del agua, la Casa de Entre Ríos tiene que ver con el litoral, así que en plenitud así estamos. En mi acorde, un llaviadito montielé, que alegre mi corazón, aflojelado será fin, a la Chiru que baile al fin, que hermoso aquel que cabelló, buena intención te prometió. Y esta tarde al árbolito muy contento y fluecido, en su copa han hecho nido un casal de pataditos, mientras lloro a soledad, entre amargos y marrones, ni siquiera con canciones, vuelvo a encontrar en mi tu casa, para ver más. Este disco comenzamos a gestarlo a raíz de algo que me ocurrió a mí, a nivel compositivo que nunca me había pasado, que tuve muchísimas ganas de componer en poco tiempo. En unos pocos meses sentí mucha necesidad de volcar mis ideas a un papel y todas las ideas que se me ocurrían tenían que ver con la música del hombre del litoral. Entonces yo pensé a eso como un aguacero, refería a eso como un chaparrón, que era una bendición, que yo lo quería esperar como un cuenco para tratar de contener todo eso e ir a la guitarra. Bueno, justo en ese momento estaba tomando clases con Nardo González, que es el productor musical del disco, y él nos propuso, bueno muchachos hay que grabar ahora, con esta frescura, los temas ya estaban suficientemente maduros, para mi gusto faltaba mucho más, pero él dijo, no, tenemos que ir a un estudio a grabar en vivo esto, porque así de fresco como el agua, como ese chaparrón, tiene que sonar. Y creo que fue el gran acierto. Su pulsar es de lejanía, con relojería de puro cristal. Y ahora voy a ir aliento planeando en el viento y llevándolo al mar. Voy a arrojar el mar en puma entre la agua y la luna y verlo brillar. Me interesa muchísimo como cantante del litoral, todas las propuestas que tengan que ver con lo nuevo del litoral, con las nuevas composiciones, con los nuevos poetas, con las nuevas ideas musicales que se van gestando. Y me parece muy hermoso lo que hace Damián. Los muchachos jóvenes buscan la referencia de los maestros, y se acercan a los maestros. Qué lindo que en todas las provincias, en todas las regiones, se pueda hacer algo similar a lo que hacen Damián Leme, y todos los muchachos en Trarriano. Es un niño en el paisaje, o el paisaje dentro de él. O tal vez la vida misma que les tira del cordel. Sigue sentado esperando hasta que la niña empiece a rastrar, que me tiraste a la zona con un caballón. No pescan los que no comen, porque lo han sabido aconsejar, para que vuelvan sus hijos al visto a la final. Hay un aro flameante sobre el espirillán, son las hojas de la siesta, no le quieren piedad, a oscurisitos los que estén seguidos con su amistad. ¡Gracias!